hola me presento mi nombre es freddy rafael perecijón profesor de español de la escuela secundaria técnica número 56 y así empiezo hace un año aproximadamente le comentaba a mis alumnos de tercer grado que ahora ya regresaron jóvenes señoritas voltense a ver los unos a los otros porque tal vez creo es la última vez que los se van a ver aquí juntos como alumnos ellos al principio empezaban a bromear empezaban a no creerlo tal vez esperemos que pronto en unos días regresemos y como si nada hubiera pasado lamentablemente lo que yo les dije pasó ellos ya no pudieron regresar como alumnos de tercer grado ellos regresaron sin después haber pisado otra vez la escuela algún salón y pues bueno todo pasa por algo y para ellos algunas palabras que yo les he dicho no tengo que ser yo el que te diga que el confinamiento continúa y que parece que va para largo ya lo sabes y ya lo sufres para nadie es fácil y sé que para ti menos cuando se tienen la vida en los labios cuando tienen tantas ganas de volar cuando soñabas con ese viaje con todos tus compañeros cuando se estrena la libertad cada día y cuando se desean vivir experiencias cada noche estar encerrado en casa no es fácil sólo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien realmente muy bien cada vez que oigo el sonido de notificación de que me llegó un mensaje de ustedes entregando su trabajo me siento muy orgulloso y no sé si alguien te lo haya dicho pero si te sirve te lo digo yo lo estás haciendo muy bien entendiste muy pronto el mensaje repetido de que no estábamos de vacaciones y que las clases continuaban con normalidad es verdad pero que no te engañen esto no es normal las clases continúan no con normalidad los profesores te mandamos trabajos y ustedes lo hacen lo elaboran sé que las circunstancias de cada uno de ustedes son muy diferentes el acceso a la tecnología situaciones familiares sus hogares no no se preocupen esta lista de tareas no es ahora lo importante aceptar cada uno su situación y sacar lo mejor de ustedes mismos como en tantas ocasiones los he visto hacer es un tiempo privilegiado para aprender para aprender matemáticas física química español literatura geografía pero también es un tiempo privilegiado para tocar la paciencia sé que te cuesta mucho demasiado admirar la solidaridad del ser humano todo el mundo está sacando la mejor de sí mismo y esta me parece la mejor orientación académico profesional que puedes recibir entender la verdadera libertad vivir con menos cosas pensar mucho y entender lo importante que son las clases y que estás deseando volver al que tantas veces dijiste que no te quería decir y no volver entender y valorar la utilidad de las redes sociales como herramienta de relación y aprendizaje los balcones se han convertido en escenarios improvisados para el mundo donde se aplaude se canta se recita se interpreta música se homenajea se vibra al final he tenido que ser un virus y no un filósofo como yo pensaba quien nos remueve la conciencia y nos enseña que la vida su significado más profundo y su perder esencia cuando salgamos de nuestras casas será la libertad